La Universidad de Cuba Yo nací en Cuba. Mis últimos 20 años fui profesora en la Universidad Pedagogica. Y algunos últimos años fui decana de la Facultad de Ciencias Sociales de esa Universidad. Mis padres llegaron a Cuba como el único contingente de coreanos que llegó a esa isla. En 1921. Él era un joven de 19 años. Mi mamá tenía ocho. Ellos se casaron en Cuba. Ellos se casaron en Cuba. Ellos se casaron en Cuba. Mi padre pertenecía a la primera generación de coreanos. Había nacido en Corea. Mi madre pertenecía a la segunda generación de Ciencias Sociales. Mi madre perteneció a la segunda generación de Ciencias Sociales. Yo todavía no lo entiendo. Desde ese punto de vista, son 100% por ciento. Ya a partir de la cuarta generación, comienza una mezcla con cubanos. Muy variado. Hay obreros, hay empleados del gobierno. Ingenieros, médicos. En el área de la economía también, muchos en el área de la economía. También tenemos artistas como Raúl. Tenemos una descendiente de Pariano que es pintora, muy conocida. En Cuba todos los niños y jóvenes estudian. Y entonces tienen posibilidades de llegar hasta donde su capacidad les permita. Cuba es una de las oportunidades que todos ellos les permiten. En Cuba también. Porque, por ejemplo, mis hijas, la cuarta generación. No tenía ese interés por el idioma coreano. Pero mi nieta, cuando la iglesia de Seattle le envió un maestro era muy pequeña. No podía ir hasta el lugar donde se daba clase. Pero yo le daba las clases de coreano por teléfono. Y después, ya más tarde, sí fue a la clase. Pero no solamente tenía interés en el idioma. Un día nos pidió hacerse una cirugía para hacer coreano. Pero Beatriz cuando quería hacer... Sí, porque ella tiene más facciones como. Y es de la quinta generación. Quiería hacerse una operación, una cirugía en los ojos para parecer coreano. Sí, hoy en general hay un interés por coreano. No solo los coreanos, sino los cubanos. Las otras Please, también. No solo los cubanos, no solo los cubanos, pero también los cubanos. No solo los cubanos. En eso ha contribuito mucho los drama coreanos. Si, porque hay muchasvegas en los cubanos. Sí, en eso ha contribuido mucho los drama coreanos. Es decir, las cuantas del drama. La comida, sí. 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 ¿Algo en un adentro? Sí. Ciencia siempre se ha hecho, en todas las casas. Sí. Siempre se ha hecho. Sí. 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 Mi familia siempre de alguna manera asistió a una iglesia. Nosotros fuimos fundadoras de una iglesia en Matanzas. Actualmente en la iglesia de Matanzas hay un grupo de coreanos que asiste, que tiene fe. Y en tres ciudades del oriente del país tenemos grupos, agrupamos grupos de coreanos que es atendido por la iglesia de Matanzas. Los líderes coreanos han brindado su hogar para las reuniones con esos grupos. Porque no tenemos templos edificados. Pero eso está en los cranes de Dios y nosotros vamos a contribuir a ello. En el año 97, fuimos invitados a un grupo de cinco descendientes de coreanos para participar en el festival de comunidades coreanas en el interior. Un mes de semana. Que muy emocionante para nosotros. Porque todos nos hablaban de Corea y de su costumbre y de su cultura. Porque la imagen de mis padres es una imagen de finales del siglo XIX, principios del siglo XIX. La imagen que me encontré en Saúl, que fue donde estuve, era de una nación muy próspera, muy rica, muy fuerte. No se parecía a lo que yo creía. No se parecía a lo que yo creía. Del documental Desarraigo. Desarraigo. Pero también la tradición muy fuerte. Especial entre dolor, tristeza y esperanza también. Estas palabras también aparente. Sí, sí, sí. Mucho mejor. ¿Cuál es ese problema? Especial entre la どうos tres codedán... Sí, eso sí me va a ser un sentido. ¿Eso es el objetivo de la que también él no le está... Yo, ¿No? Lo que tenemos que buscar la sociedad y en la que se si tiene algo que... El objetivo de la sociedad es que no le lo está a la sociedad. Y, ¿Cómo, esto es? Y, ¿Cómo, aquí, qué te aportes una sociedad que se intentan? Es una sociedad. De alguna manera, desde la sociedad. él han comenzado a día en el mundo, donde se escucha en el mundo de los arena, el mundo de Cuba, Taur, Taur, Taur을 Cuba 정부의 허락을 맡아서 한글과 스페인말, 영어로 자막이 있습니다. 그래서 작년에 우리가 어떻게 하면 Cuba의 이민자들을 돕고 또 그 자제분들에게 희망을 줄까. 큰 목적은, 장현기 목사님 항상 말씀하실 성교의 목적은 많은 사람을 하늘나라로 인도하는 것이 목적입니다. 우리가 성교를 해봐야 얼마만큼 하겠습니까? 그 사람들을 성기고 그 사람들에게 필요한 것을 조금이나마 사랑을 가지고 전해주는 것이기 때문에 어린이들이 여름 성경학교 할 때에 우리 교회에 대학생들이 가서 10명 정도 가서 도왔습니다. 올해도 갑니다. 굉장히 덥고 습기 때문에 굉장히 힘듭니다. 그러나 부족하지만 우리가 계속 사랑을 공급하고 우리 교회의 젊은이들에게 예수님의 사랑 전달 방식을 가르치고자 합니다.